Muy buenas noches amigos de la revista, buenas noches Judith, buenas noches Nicolás y buenas noches a los amigos televidentes. Recordarles que cuando vaya a darle mantenimiento a su vehículo vaya a Carlos Brake Center. En la calle Duarte número 8 está Carlos Brake Center, somos centro de frenos, mecánica en general, cambio de aceite y el teléfono es 809-578-4404 frente al nuevo Politécnico Antigua Fortaleza 2 de Mayo. Ahí está el personal que los estará asistiendo en Carlos Brake Center. Y si usted está buscando tecnología, pues vaya a Gemini Soft. Ahí está todo en tecnología, un mundo en tecnología y más. Desde la bocina, rellenar el cartucho, comprar la última laptop, todo está en Gemini Soft en la calle Salcedo número 150 en esta ciudad de Moca con el teléfono 809-578-1723, Gemini Soft, un mundo en tecnología y más. Hablando ya de materia deportiva, vamos a hablar de las grandes ligas. El dominicano receptor novato del equipo de los Yankees de Nueva York, Gary Sánchez, que ha colectado 11 cuadrangulares en apenas 24 juegos como profesional, hay que destacar que de los 24, 22 son esta temporada, 12 de la temporada pasada, ganó por segunda semana consecutiva el jugador de la semana de la Liga Americana. No es el novato de la semana, es el jugador de la semana en la Liga Americana por segunda semana consecutiva. Es el primer novato que logra este galardón en semanas consecutivas en la historia de las grandes ligas. Recibió un bono de 3 millones cuando fue firmado con 16 años y el año 23 está explotando en grandes ligas y al parecer se va a establecer en la gran carpa con los Yankees de Nueva York. Uno que está en problemas latino también, pero cubano, es Yaciel Puig. Yaciel Puig fue bajado por el equipo de los Dodgers y fue puesto en lista de waivers. Esto quiere decir que por el momento puede ser reclamado por cualquier otro equipo en las grandes ligas y los Dodgers lo estarían dejando libre. Está bateando 375 en las ligas menores, pero no tiene la cabeza bien puesta en las grandes ligas y con este problema que tiene de concentración, este muchacho que puede ser un jugador explosivo y determinante para cualquier equipo si se pone a jugar béisbol, pues tiene problemas externos con los Dodgers de Los Ángeles. Ojalá pueda aterrizar un poco y restablecerse en las grandes ligas, aunque es muy difícil venir de la nada a tenerlo todo para después entonces estar como está Yaciel Puig, como que no tiene sitio. En otra información, hablando ahora de fútbol, fútbol Padre Vicente culminó el fin de semana el torneo de fútbol Padre Vicente en los terrenos del Play Don Bosco. Aunque llovió el sábado, aunque llovió el domingo, en la mañana del domingo no llovió, se pudo jugar la final, que ganó el equipo de Valverde Mao, le ganó a Villatapia la final en una tanda de penaltis. Por segundo año consecutivo, gana este equipo de Valverde Mao, el tercer lugar fue para Puerto Plata y el cuarto para Salcedo. Así que felicitamos a la Asociación de Fútbol de la Provincia de Espallat por el montaje de este evento, en su vez número 26 de manera consecutiva. Y esto, aunque suena fácil, no lo es. 26 años es toda una vida. Y hablando ahora del baloncesto U15, que se estaba jugando en Puerto Rico, un centro básquet U15, el equipo dominicano estaba buscando el oro frente a Puerto Rico, pero cayó en esa final 74 por 67. 20 puntos para el mocano Derek Mejía. Mejía, gran actuación en el torneo, fue el líder anotador del equipo de la República Dominicana, nuestro Derek Mejía. Ya está en negociaciones para ver si va al equipo de, a la Universidad de Kentucky, en los Estados Unidos. Este muchacho, lo están viendo, a ver si lo pueden reclutar para allá, porque no lo pueden pagar. Llegaría como amateur, pero recibiría una beca. Con esta información terminamos, por el día de hoy, con los deportes, pero les invitamos a que se queden informándose en la revista, que tienen mucho contenido para ustedes en esta noche.